Ya estamos de regreso, oigan francamente, Kenia Velázquez, pasamos del cine a otro tipo de actividades, cultura y filosofía y pensamiento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, ahí nos acompaña Demetrio Vázquez y Sara Loyola, que vienen a hablarnos del Seminario de Arte y Pensamiento. Muchas gracias por estar aquí. Esta es la segunda vez que se realiza el seminario, ya se hizo el año pasado. Supongo que tuvo muy buena recepción de la gente. Sí, afortunadamente creo que este espacio de diálogo desde la academia hacía falta en León y en cualquier ciudad de la República Mexicana, por la razón de que es un espacio que se abre para que dialoguen básicamente los profesionistas y los que tengan algo que decir para abrir caminos, claridades con respecto a los problemas sociales. Entonces, es un esfuerzo de la Universidad de Guanajuato en este aspecto por llevar la academia, el saber, a los espacios de la sociedad y que se quede en la sociedad como diálogo permanente desde la intelectualidad social, que es todos los profesionistas, con la academia. Creo que ese es un... ¿Arte y Pensamiento es el título de esta edición en particular? Permanentemente se llamará Seminario de Arte y Pensamiento, simple y sencillamente para darle una especie de horizonte de época. Y es... Bueno, me gustaría que nos hablaran de qué trata y si hay alguna diferencia con el anterior. En el sustento académico no hay ninguna diferencia, simplemente cambia el expositor que viene de Morelia, Michoacán, de la Universidad de Nicolaita. Viene el doctorante Marco Edgardo Díaz Béjar, es un doctorante en filosofía y en ciencias de la cultura. Este proyecto es muy interesante porque queremos que el Seminario de Arte y Pensamiento se funde en León y vaya a Querétaro. De hecho, yo voy a ir a Querétaro a abrir el seminario en Querétaro. El doctor de Morelia viene a León, posteriormente él irá a Querétaro y yo me iré a Aguascalientes hasta que juntemos seis estados de la República Mexicana haciendo un proyecto de cultura integral, dialogando desde la universidad con la sociedad. Y para empezar participan varias universidades, ¿no? Tú vienes de la Universidad de León. La Universidad de León en el área de posgrados, pues estamos muy contentos de abrazar este proyecto y de que nuestros estudiantes puedan participar en él, sobre todo por la diversidad y el tejido que se logra, pues alumnos de diferentes licenciaturas, alumnos de posgrado, con una experiencia más amplia en el campo de trabajo. Y bueno, nos pareció muy enriquecedor y sobre todo esta parte de que no nada más es la sede de León, sino que hay una interacción con personas de otros estados y eso lo hace más rico. Pero no solo es para estudiantes de la universidad, puede ir cualquier… Está abierta al público en general. ¿Hay algunos requisitos? Y nada más estamos dando la sede en la Universidad de León, en el plantel Paraíso. Y bueno, los requisitos y todo viene dentro de la página, tanto de la Universidad de León como del Colegio de Arquitectos que también nos ha abrazado con este proyecto. O sea, no importa la profesión de la que se venga, puede ser de ciencias sociales o de áreas técnicas, etc. ¿Tiene el requisito de ser graduados de licenciatura o también puede ir personas en general? No. ¿Cualquier interesado? Cualquier interesado, sí. ¿Qué duración tiene el seminario? El seminario comienza el 7 de marzo y termina el 21 de junio y tiene aproximadamente 6 meses de duración, además de que tiene valor curricular, que eso es muy importante también. Sí, hay que comprometerse. Claro. Mantenerse 6 meses ahí. Así es. ¿La sede siempre será en Los Paraísos? Siempre será en Los Paraísos y es en un horario muy cómodo, ya que les permite a las personas asistir los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Es un punto de diálogo y, bueno, pues, precisamente… Deberto, si nos pueden hablar un poco de las materias que se van a tocar, de las lecturas que se van a llevar, los temas. El discurso que se propone en este nuevo espacio es a partir de la filosofía, la literatura y las artes, porque es el nuevo discurso que trata un poco de renovar la realidad. En este sentido, ahora, en el seminario, el doctor Marco Edgardo Díaz Béjar tomará los temas poéticos, básicamente, asumiendo las poéticas de Tomás Stuart Elliott y Ramón Martínez Ocaranza, un poeta de Morelia, Michoacán, un poeta nuestro, desconocido, y, sin embargo, va a construir su poética. Igualmente, va a ver a estos dos poetas desde la perspectiva de Heidegger y de Gadamer. Entonces, son temas muy actuales, son temas muy debatibles, pero que, hurgándolos, reflexionándolos, nos pueden dar muchas veredas, muchos horizontes para tener una idea del mundo contemporáneo. Si alguien no tiene una formación filosófica, si es su primer encuentro con el discurso, tanto poético como filosófico, no se le complican las cosas, puede tener la garantía de que pescará el hilo de las reflexiones. Sí. Bueno, en este caso, una condición que les he pedido a los doctores que vengan a impartir la cátedra es hablarle no solamente a la razón, sino a la sensibilidad. Creo que el aspecto sensible es un discurso nuestro que hay que rescatar, y a partir de la sensibilidad, todo mundo puede comulgar, reflexionar y comprender los postulados propios de los debates universales. Muy bien. Tenemos otros invitados que forman parte de este mismo grupo, que también creo que en unos momentos más van a pasar con nosotros para hablarnos de otros aspectos del seminario. No sé si quieran agregar algo más, algún detalle. Fecha límite para inscribirse, todas esas cosas. Estamos ya abiertos en inscripciones y durante esa semana del 7 de marzo será la última semana para poder inscribirnos. ¿Qué cubo tienen? Tenemos capacidad para 60 alumnos. ¿Y ya ha habido buena respuesta? Y hay muchos alumnos interesados y catedráticos también. Tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo. El costo es de 1.600 pesos durante todo el periodo que dura el seminario. Muy bien, correcto. Cabe decir que el coste es básicamente para las necesidades propias del doctorante, del doctor que viene de Morelia. Pagar los subviáticos. Ceres subviáticos. Es muy necesario. Él va a estar en todo el curso. Él va a estar todos los sábados de 11 a 2 de la tarde. Pero luego que hay una conferencia inaugural y hay otras actividades. Sí. Sí. Exactamente. Inauguramos con una conferencia del doctor Benjamín Valdivia sobre ontologías y vanguardias que sería el 7 de marzo a las 12 de mediodía en Los Paraísos. Siempre inauguramos con una conferencia magistral y también clausuramos con una conferencia magistral, dándole el más delicado trato al conocimiento y al interés de comprender de cada ciudadano, de cada profesionista y de todo interesado. Por eso creemos nosotros que este llamado que hacemos a través de Zona Franca, siendo francos en este aspecto, queremos asumir la invitación necesaria. Ahora sí que nosotros necesitamos de ese diálogo con la sociedad de León, con la sociedad de Guanajuato. Les agradecemos mucho, Arnoldo, Katia, este espacio para comunicarnos con su gente y esperemos que tengamos que venir luego a traerles unas excelentes respuestas. Sí, ya podemos invitar al doctor Béjar con mucho gusto, ¿no? Bueno, vamos a hacer un breve corte. Gracias. Vamos a continuar en el tema del seminario, pero después de la pausa con algunos otros de los participantes en la organización.